Muchas gracias a Melchor por la distinción de invitarme a presentar su obra. Yo quisiera empezar mi primer recuerdo que tengo de Melchor. Fue el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales en una reunión que nos hablaba y quería escuchar sobre la vida y obra de Santana, allá a la mitad de los años 90 creo. Y se me hizo muy extraordinario que hubiera ese interés de pintar al jalapeño más ilustre, como también al jalapeño más odiado, como es el presidente Antonio López de Santana. Entonces, de ahí ya he seguido la pista. He visto, hemos visto trabajar en unos muros del Palacio de Gobierno allá en los años, a finales del año 90. Y este libro que nos regala en este año de 2016, es un libro que hay que felicitarlo por el trabajo que ha hecho de reunir esta labor de los muralistas que han pintado los muros de algunas instituciones en nuestra ciudad de Jalapa. Mechor Pedro nos invita a recorrer estos muros. Seguramente, cuando lean el libro, lo vayan toqueando, van a ver toda esa riqueza que Jalapa tiene en relación al muralismo. Y su título refrenda esta revolución, este reducto de la revolución muralista mexicana y que sea precisamente en la ciudad de Jalapa, la capital de la cultura del sureste de la República Mexicana. Mechor me presenta a 22 muralistas, desde Francisco Gutiérrez, con 4 murales, José Chávez Morado, con 1, Feliciano Peña, con 1, Ramiro Romo, Francisco Elpenes Elgueras, Mariano Orozco Rivera, con 5, Norberto Martínez, con 3, Francisco Salmerón Digenaro, con 1, Ramón Alba de la Cana, con 1, Alberto Beltrán, con 1, Teodoro Cano, con 10, Fernando Ramírez Osorio, Pablo Platas, José Hernández Delgadillo, el propio Melchor Peredo, José Luis Soto, Isa Campo, Sol Levenzón, Pepe Maya, Emanuel Cruz, Emanuel Nava y Carlos Adrián. Son 22 muralistas que desde ya hace, desde 1937 han venido pintando la ciudad de Jalapa y sus edificios históricos. También este libro me recordó mi infancia, mi infancia que mi kinder lo hice en el Delta von Blumen y en los días de lluvia nos metían a la Facultad de Economía, a los niños, íbamos todos, era la mayor parte del kinder, ¿no? Porque en el Calapa de los años 70 la lluvia era una constante. Entonces, como niño de 6, 7 años, ver este mural, a mí se me, hasta el día de hoy lo tengo grabado, y ver esto que Melchor Peredo nos da, esta ficha técnica, donde están ubicados, quién los pintó, los títulos, y sobre todo, que en este libro vamos a encontrar un orden cronológico desde 1937 en esa Jalapa pequeña, esa Jalapeña, que seguramente todavía vivía este grupo de una ciudad pequeña. Yo quisiera empezar, también me gustó mucho algo que yo escuchaba en el hogar y que se escuchaba en Jalapa, que el maestro, el director de la Normal Veracruzana, en el edificio que se fundó en 1936, había encalado los murales. Se me hacía algo así muy, muy loco, muy fuera de órbita, que como un docente, un maestro, un maestro normalista, me hubiera ofendido, o cuál sería el interés de borrar este proyecto muralista, que tenemos que recordar que desde 1920-24, que es de Pasconcelos, que impulsa que las paredes de los edificios públicos en la Ciudad de México muestren y sean el testimonio de la historia de nuestro país. Entonces, en estos murales de la hoy Facultad de Economía, podemos encontrar a Francisco Gutiérrez, con los primeros murales de 1937, y que nos pinta a Yalda, a Morelos, a Zapata y a Juárez. Estos están en la parte de arriba, y el mural que yo recuerdo en mi infancia y en mi memoria, defendamos nuestra soberanía ante el imperialismo de José Chávez Morgado. También ahí mismo, combatamos el fascismo para vencer de Feliciano Peña. Tenemos que recordar que en los años 30, a finales de los años 30, está el fascismo ascendiendo en Europa, y seguramente el eco de la Guerra Civil Española y este ascenso de Benito Mussolini y Dano Fogitle, llamaba la atención de los artistas, de los pintores, y que era una manera de manifestar en contra de este proyecto que se venía, y sobre todo la importancia de la Liga de Escritorios y Artistas Revolucionarios, fundadas en 1933, y que hace posible que venga una avanzada allá en 1937, y que sean los primeros que pinten estos murales. También tenemos un trabajo de Ramiro Romo, trabajadores de Cafés, y este es un mural que está pintado en un local, en una empresa privada, y yo creo que podríamos ir, o bueno, a rato que el maestro pudiera platicarnos más acerca de su trabajo y de sus murales. Otro de los murales que a mí siempre me ha llamado la atención es el mural de Norberto Martínez, son cuatro murales, y que si ustedes van al mercado Jaurín, nadie los ve, hay que ir mirando al cielo, y hoy lamentablemente ya los comerciantes ya los utilizan para poner ahí la venta. Y el mural, yo creo que el mural que más hemos visto en Calapa, y que más presumimos, es el de Francisco Salmero, pintado en 1960, El Paso de Cortés. Ahora, en este ciclo de conferencias de Memoria de Calapa, sabemos cuáles son las inspiraciones de Francisco Salmero, para pintar este mural, en este bello puente de Calipí, y que es un referente a todos los juristas, y todos los que vivimos en esa zona de la ciudad. Entonces, los murales que vamos a tener, tenemos Veracruz Revolucionario, la lucha obrera, la liberación, la ley y la justicia, el derecho común, la lucha social, el nombre del conocimiento, los estudiantes, Quetzalcóa, el nombre de hoy, agrarismo veracruzano, psicología como ciencia, profeidad, que origina la catecultura, Quetzalcóa, energía, la revolución proletaria, la historia de la educación federal, la historia de la medicina, la construcción y el organismo magisterial, el origen, ciencia y tecnología, justicia, cincuenta aniversario de la UB, homenaje a la reforma educativa liberal, la psicología frente al hombre, la resistencia heroica del pueblo veracruzano ante las invasiones, del pasado al futuro, hacia un mundo mejor, Veracruz y su universidad, por una humanidad sin frontera, la justicia, la celebración y el canto eterno femenino, historia de las banderas, Ignacio de la Llave y la gestión cuarista, la revolución continua, y sobre todo la última parte, el último referente histórico que nos presenta, es el trabajo de Manuel Cruz, fallecido en el mes de febrero, una de las promesas seguramente en la pintura administracional, junto con Emanuel Lava y Carlos Adrián, el trabajo que tienen ahí, en el mercado San José. Yo aquí preguntaba, me preguntaba, yo siento que faltan otros murales, o me preguntaba por el mural que está allá en Plaza Ánimas, el mural de la Catedral, y bueno, a mí me interesó mucho también cómo esta situación de, que Pedro Cano ha sido el muralista que más ha aportado obra a Jalapa, 10 trabajos, más uno destruido, y me cuentan que en el Palacio Municipal, en ese edificio, hubo un mural, muy al principio de los años 60, con la remodelación del Palacio Municipal, hace 30 años, se perdió, andamos buscando, alguna fotografía, para tener bien asentada la obra de estos muralistas. Entonces, Pedro Cano, el mismo, el Chorpedo, son los que más han aportado obra muralista en nuestra ciudad de Jalapa. Y esto, hay que reconocer el trabajo de las instituciones públicas en cada momento de la historia de nuestro Estado, y ver el interés que han tenido por utilizar el mural para esta otra enseñanza de la historia de nuestro país, de nuestra historia local. En el caso del último mural del Chorpedo, que lo tenemos en el Palacio de Gobierno, uno puede encontrar este siglo XIX veracruzano, este siglo que fue importante para la segunda mitad del siglo XIX, estos personajes como Ignacio de la Llave. Y yo creo que sería interesante seguir. A mí, las fichas técnicas se me hicieron dar la información suficiente, como una guía turística, uno puede tener muy bien dar las fechas. A mí me ha gustado a fin historiador quién autorizó, cuánto cobraron, si el Estado, el Estado de Veracruz, los gobernantes le apostaron a cada muralista, y ver esta parte más del impacto que ha tenido el muralismo en nuestra ciudad. A lo mejor los que vivimos en Jalapa se nos hace cotidiano, se nos hace y es algo propio de nosotros y no nos hemos puesto a reflexionar el impacto que estos grandes muralistas tuvieron en nuestra ciudad. Y seguramente Jalapes, de las pocas ciudades de la República Mexicana, que cuentan con esta riqueza muralística, quitando la Ciudad de México. Pero yo creo que esta obra que Merchor nos regala a los veracruzanos es una obra que hacía falta, tenemos muchísima obra, se ha escrito mucho sobre los profesores normalistas, se ha escrito sobre los movimientos sociales, sobre la actividad cultural de nuestra ciudad de Jalapa, la tenemos pendientes, ¿no? Y yo creo que este libro de Merchor Pedro viene a sumar un aporte hacia la historia de la cultura de nuestra ciudad. Sobre todo esto porque ver que finalmente cada uno de los 42 murales que aquí nos presentan ya pueden caer en el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ya es un referente en la ciudad de Jalapa con sus murales y no sé si la Ciudad de Educación Pública tenga un Instituto Nacional de la Historia tenga un catálogo de este material, ¿no? Es muy triste que este patrimonio cultural de la humanidad se fuera a perder por decisiones políticas o por cuestiones naturales que a la noche a la mañana se borre el mural porque finalmente Manuel Cetello murió, pero pueden surgir otros Manuel Cetello que no solamente pueden encalar, pueden y como se hizo en 1986-85 cuando se reconstruye este palacio municipal yo no entiendo ahí la administración y no hubo la habilidad política de conservar muchos años en el Museo de Antropología al reconstruirse el Museo de la Antropología también en 1986 se cambia de espacio y hoy lo tenemos en el Paseo de Los Largos yo invito a leer esta aula es una aula que se lee rápido las imágenes la fotografía está muy bien hecha y sobre todo volver a volver a los lugares a los sitios yo me intenté hoy en la mañana muy ingenuamente me llevé el libro intenté muy ingenuamente pensando que la suspensión de los derechos partidistas del señor gobernador me iban a permitir entrar al palacio del gobierno y no es increíble que la obra de mechó pero esté secuestrada no hubo no hubo poder humano que me diera chance de entrar tenía que pedir más cita había que yo me llevaba armas yo quería porque finalmente yo nunca me había puesto yo quería ir a sentir estar frente la obra de unos restaurantes muralistas de nuestro país que lo tenemos en canapa que conviene con nosotros que lo hemos visto trabajar y fue imposible bueno no fue me di la vuelta y ahí se me dio un chance quería ver verificar la imagen de Antonio López de Santana que está por ahí muy escondida pero fue materialmente imposible pasar a ver el mural que está en sala de banderas que está en central y el que se vea cuadra del tórtico no los señores no entendieron pensaban que no fue posible pues imagínense a los turistas que vengan a nuestra ciudad que quieran ayudar la obra la obra del maestro mechopedo en este sentido es imposible esperemos que pronto caigan esas cadenas porque si se molesta la y el señor pues mira es que quiero comprobar la placa de la inauguración y no no fue posible yo los invito a leer esta obra que viene a ocupar un espacio que nos hacía falta a los jalapeños a los veracruzanos y que mejor que sea un artista alguien que sabe de muralismo alguien que viene de la escuela de muralismo que haya tenido el tiempo es un proyecto que mismo él lo comenta desde 2000 con la arquitecta Fernández ya se tenía esa intención y muchas felicidades que se logró este catálogo maestro no sé si gustan algunas palabras bien pues nos quedan como 20 libros y ciertamente el que tengan ustedes murales y puedan ver o no puedan ver por razones de seguridad que entendemos perfectamente me refiero a los que encuentran el palacio de gobierno este quizá por ello no han podido apreciar los detalles este de contenido político social que a mí en lo particular y a los artistas como Pedro Cano Alberto del Trans Mario Rivera nos han motivado y digo motivos sociales políticos políticos en el más puro de los sentidos no en la preocupación que tenemos como artistas también por la nación por los problemas de las naciones no solamente por proporcionar la belleza el placer a través de nuestra obra ciertamente cuando yo llegué aquí y supe que en el año 40 no no perdón perdón que si en la pintura que la pintura de este postial morado había sido tapada por Manuel C. Tello un maestro muy conocido aquí sin embargo tuvo una razón política que no estaba a su alcance evitar fue un momento en que Cárdenas rompió relaciones con la Unión Soviética por la invasión en el país de uno de los pueblos cercanos también de lo que se llamó los países satélites y sin embargo había claro que entender que este mural recubierto con cal representaba una grosa a la Unión Soviética estaba pintada ahí nada menos que la Plaza Roja y los trabajadores como héroes de la Unión Soviética y obviamente representantes de los trabajadores de la clase de la humanidad pues eran una que diríamos manifestación de tipo político perfectamente entendible en aquella época en la que prácticamente todos los intelectuales éramos simpatizantes de esa maravillosa utopía que malamente pues fracasó sin embargo sí y digo que todos también Mario Rivera Roberto Martínez eran miembros del Partido Comunista del Partido y sufrían los golpes de la policía entonces era la época también de los porros de la universidad que se encargaban de eso muy hábilmente de golpear a los muchachos comunistas y a cualquiera que hiciera política que no fuera claro lineamientos del gobierno de los bien pero hay algo aquí importante quiero decir que cuando llegué y me enteré que había sido cubierto ese mural y que había sido destruido el otro que estuvo aquí en el ayuntamiento cuando se hizo la remodelación una de las primeras obras de Dorocano me di cuenta que cualquiera podía destruir un mural sin embargo ahora ya no entonces para ello hemos trabajado hemos luchado hemos difundido hemos catalogado finalmente porque lo que hacía falta para saber si tenemos un patrimonio cultural de esta naturaleza de esta altura y de eso digo de esta altura porque hay que entender que una pintura mural realizada en un edificio sobre todo patrimonial es decir de valor patrimonial como estos edificios antiguos maravillosos que tenemos es una obra que va a permanecer permanentemente para siempre ¿por qué? porque la historia nos demuestra que no cualquiera ya destruye una obra de arte digamos en Florencia en México en la Secretaría de Estado Pública y actualmente ya quien pretenda tapar un mural que sea complemento estético porque esto es lo importante no hablo de un mural que está pintado en la calle eso yo le llamo padridismo y hay algunos artistas estupendos que lo hacen pero un mural es un complemento del edificio lo enriquece si está pensado de esa manera como parte de la arquitectura como complemento estético y además si está hecho con materiales que no son perecederos estoy hablando de la pintura fresco que por ser realizada con materiales de la construcción con cales con mármol por lo de mármol se integran perfectamente a la naturaleza de los edificios y por todas estas razones estos murales son diríamos eternos mientras no llegue un señor Trump con bombas atómicas bueno perdón por el chiste tan mal pero encontramos entonces la posibilidad de que si me ayude brincando de imagen a imagen podamos ver si nos da el tiempo suficiente estos murales que yo les digo he recopilado aquí son cuarenta y tantos murales y de aquí no tenemos todos ellos porque algunos puedo decirlo no fueron conscientemente hermosos algunos artistas buenos también que quisieron iniciarse en el muralismo si se muraliza pues no deja una obra muy digna de ponerse en un libro como este pero vamos a ver entonces a ver aquí está uno de los murales que se fueron cubiertos con cal vemos que el trabajo de descubrir un rato asombroso se usa un bisturí con un bisturí se va levantando la casa imagínense el trabajo y esto también estaba cubierto de chas morales fueron acosados de morales aquí es bueno la protesta por la invasión de 14 este es uno de los antifascistas también de la escuela oral de economía la facultad perdón entonces la escuela normal cuando fueron cubiertos con una universidad aquí aquí están estos murales no se ve completo es un poco conocido porque está en un lugar particular es una empresa estuvo aquí en Calapa y ahora tiene otro ramo que se dedicaba a exportar café es el único mural particular que existe aquí en Calapa bueno alguna vez he comentado que yo tuve en mis manos precisamente porque me lo pidió el maestro Zíñiga Martínez que hiciera el restaurante de este mural entonces logramos pedir a México si no puedes pensar como le hizo que era el hijo de Edwin el pintor que mandó el proyecto original que era maravilloso esta es una pésima interpretación de los moisaicistas de Pernambaga que lo realizaron sin embargo pues es interesante esto yo quiero hablar de esto especialmente yo quisiera decir que es el mural más notable la obra de arte más sobresaliente de Jalap de los morales inclusive muy superior a mis obras este mural de obviamente de Mario Horroco Rivera un hombre repito del Partido Comunista tiene aquí esa visión del hombre sobriético aquí trasladado a los trabajadores de la arqueología vean cómo son estas figuras verdaderamente monumentales este monumentalismo este decir el hombre es grandioso que ahora es difícil decirlo pero en la época del pensamiento soviético el hombre trabajador era grandioso y la técnica con que lo ha realizado es incluso inusual para él mismo porque los demás murales que vamos a ver de Mario son absolutamente inferiores esto es absolutamente digno de una investigación estética cómo logró qué pensó qué principios estéticos le animaban además del espíritu social y esto es una crítica de la burguesía también realizado con medios sumamente modernos una estetización dependa ¿no? ¿otro? ajá esto ya había hablado en el jabón aquí no son muy felices son de Roberto Martínez porque fueron conocidos al juego son los icons al juego alto juego y cambian mucho los colores cuando se cuecen ¿otro? este se discutiría mucho la versión histórica del paso de Cortés por Jalapa de Santer obra de Tor Salmerón creo que yo sepa no hizo otro más que este ¿otro? y este aquí vemos lo que yo les decía y vean que no soy mentiroso Mario Rosco Rivera aquí no es el Mario Rosco Rivera que ya vimos en este otro formidable mural que aludí anteriormente que se encuentra a salvo en la escuela normal y que fue trasladado ahí cuando estuvo a punto de ser destruido por este señor corta lagunes que quería claro construir el nuevo museo estupenda idea pero no sabía que era el rival mural estuvo a ser destruido y ahí pues hicimos una lucha muy pero muy intensa y se salvó digo no hayan nada más pero vean el estilo no está esa fuerza no está esa fuerza no está esa modernidad no está esa capacidad clásica que tiene esa otra obra maestra que es lo que está en la escuela normal este es curiosamente el primer mural que hizo Mario vean también que no alcanza aquí esa potencia aquí es un poquito rosquiano ¿si? él llega aquí a Jalapa quien sabe dónde viene pero obviamente pobre bueno siempre dice yo nací pobre morí pobre dice y entonces él este digo morí pobre no se puede decir que yo morí pobre porque él que se muere ya no habla sin embargo él pudo hablar quizá enterrado en su petate pidió que lo enterraran en un petate bien pero cuando él llega aquí a Jalapa se encuentra con el líder de los trabajadores del dique que son algunos de ellos miembros del partido comista y entonces bueno pues encuentra ahí sangre compañera y se le invita a pintar este mural que está en lo que ahora es una especie de restaurante o algo así que está cerrado por cierto que es el antiguo edificio del sindicato del dique de los trabajadores del dique es la lucha buena bueno ese hay que rescatarlos tiene que expropiarse comprarse no sé y aquí tenemos otro también muy interesante y vemos que el estilo aunque también es así grandioso no es no es una obra maestra de la altura que está en la escuela normal sin embargo el arquivo empezó él trabajando con una pintura que había sido redescubierta inventada poco tiempo antes por José Gutiérrez el tigre que llamaban el químico de Siqueiros está pintado a la vinelita seguramente o a la crítica no sé es difícil distinguir pero aquí en alguna ocasión ya me he dicho y en el libro lo digo que la gente no sabe que este mural es una protesta por el encarcelamiento de Siqueiros ese hombre que está encadenado de Siqueiros ese espíritu de Siqueiros es una protesta cuando no sólo él Mario sino en el mundo como Orson Welles Jack Lauday todos los intelectuales artistas más destacados protestaron por este brutal por esta impresión de este miembro de las peores fuerzas negativas de los Estados Unidos de la Sina que fue Robert Batear ¿Otra? bueno hay que adivinar perdón la cámara no lo ah sí sí que bueno sí es que bueno porque es un trabajo sumamente interesante en México allá por los años 21 si este se va a conseguirlo les concede y no de modo propio sino porque viene el doctor Atle ¿saben quién es el doctor Atle? que no lo sepa investigue porque sabrá quién es casi casi el dios pintores llega de Italia después de viajar por Florencia y sobre todo Florencia y llega acá diciendo que hay que pintar murales y ahí decir lo que Maya se dice para propagar la religión y acá será para propagar las nuevas ideas de la revolución mexicana entonces Basconsero dice sí está bien vamos a pintar les voy a dar la escuela de salir de Ponzo y que que había sido obviamente un convento que estaba expropiada entonces por la revolución y ahí es cuando llega un señor que creo que es jalapeño no es jalapeño pero aquí hizo mucha labor Ramón Alba de la Cana un hombre muy honesto excelente maestro y pinta este fresco ahí lo que es la escuela de leyes de aquí de Jalapa después pinta otro pedazo otra parte no sé de qué manera se lo han llevado dicen que está en su estudio el hombre ya murió claro su descendiente dice que está ahí pero este fue uno de los primeros frescos que se hicieron en México perdón este fue uno de los primeros pintores o más bien lo digo definitivamente fue el primer pintor que realizó un fresco en la ciudad de México y cuando se había perdido la tradición el conocimiento casi de cómo se le pintaban frescos en el mundo después de que ya los artistas italianos ya no pintaban frescos porque les convenía más pintar grandes cuadros en nada de pintura alorio porque se podían exportar y entonces se dejó pintar el fresco por muchos muchos años siglos y aquí en México fue rescatado el primero que lo hizo fue Alba de la Canal y entonces por ahí se acercaba Diego que estaba haciendo una encáustica maravillosa también y no le decía nada pero luego Diego se puso a pintar también los murales de la Secretaría de Educación Pública que son una obra maestras y luego bien este trabajo que ustedes pueden ver allí también está bien conservado y esta otra parte también pintado por este Norberto Martínez cuando hizo esto ya no se dan muchas ocasiones se tuvo hostilizado por poros que lo golpeaban y luego también se le echaron rayones o tal está casi imposible el trabajo habrá que restatarlo algún día pero pues va a ser buenísimo y es también en la facultad de la historia y esto es por así que la obra maestra de Norberto Martínez aquí probablemente no se pueda apreciar pero es de una belleza increíble seguramente el drama que se representa transmitido con el arte la capacidad de poner los sentimientos en los colores nos sea comprensible cuando él estuvo realizando esto ya con pocos días antes de morir del cáncer estuvo trabajando aquí y otro esto está en 453 esto es otra de las obras muy interesantes es la diferencia de estilo es Mario de Rivera también totalmente interesante otro eso es de la escuela Antonio de Rivera lo que acaban de ver y esto es el otro mural que se encontraba en el museo de la antropología antiguo la parte externa y este curiosamente bueno Mario se lo potenreaba no decía Beltro casi le decíamos Beltrán hizo aquí un mural de caracolitos así decirlo pero es interesante también porque es una especie de mosaico bizantino pero mexicana y mandó cosas algunas piezas de cerámica y la hizo pedacitos pero es un trabajo muy interesante además esa figura negra que están viendo ustedes es este auxiliano bien también fue salvado repito por bueno pues hay que decirlo por un señor y yo que nosotros pusimos a la destrucción y luego aquí estoy hablando de un señor de la y tenemos aquí este otro mural interesante también de Todorocano Todorocano no tiene una etapa de conversión en la cual se convierte en Todorocano antes era un artista un muchacho que ensayaba estilos caminos aquí hace un trabajo muy distinto al que hizo cuando se destruyó aquí lo que había en el antiguo ayuntamiento esto es muy diferente lo que hizo aquí en el antiguo ayuntamiento era de un expresionismo abstracto totalmente feo perdón y aquí pues es interesante este trabajo pero no es lo que ahora hace Todorocano Todorocano es estupendo es un artista extraordinario pero él su conversión la tuvo cuando algún angelito por allá llegó y le dijo oye pinta a tu pueblo entonces ese fue el momento que nació Todorocano y esto es el muchacho poblano que todavía vive es muy avertido allá y esto estuvo en el antiguo instituto del café está muy decorado está casi al exterior no permanecerá como fresco porque el cohecho está hecho con pinturas modernas acrílicas pero que no son como las que usamos en el fresco totalmente inacerables otro y esto es otra de las cosas estupendas de Todorocano de la biblioteca que originalmente era para el acervo de Leonardo Pasquiel y ahora ya pues es bien pero la obra está estoy un poquito apurado porque nos quedan más cinco minutos y quisiera pasarles todas las imágenes bueno esto es un trabajo delgadito delgadillo era un muchacho también de izquierdas fuertes pero no le importaba el dinero andaba por todos lados y lleno paredes estaba haciendo paredismo como digo el paredismo es diferente al muralismo porque en las paredes cuando hasta los perros se orinan un gran año y cualquiera puede destruirlas pero a una obra interna que decora el edificio primero sin el merma de la expresión eso es otra cosa y aquí esta obra muy interesante que ha sido conservada sin embargo gracias a la universidad esto es una cosa también de Teodoro Cano si obviamente no hay obras estupendas en la actualidad esto ya lo conocen todos ustedes si han ido a la Secretaría de Educación Pública todos van allá a cobrar y no pagar otras pero y esto es estupendo también un trabajo de alto relieve ustedes dirán bueno que está labrando las piedras así con un martillo no 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 él usa cemento sobre una estructura de algo así como concreto con metal de varillas y encima lo recubre con cemento un trabajo sumamente interesante esta obra es realmente estupenda estupenda ¿otra? eso es de obviamente de Castomero pero que al mío haya podido ir allá si le ha ocurrido de algo ¿no? bueno y esto es del tal Néstor Peredo también vean que escape de estilo ahí está así que un poquito complaciente pero es un recito chiquitín que me encargaron ahí me pidieron que quiera en la escuela Constitución de 1917 y este y este es otro de Pablo Platas que está en la escuela hacia la Servín esta es una también de las obras recientes de Teguro acá está en el exterior de la planta de Leibis vean que excelencia el trabajo aunque yo no sé por qué insisten a hacer estas figuritas cuando te expuesto tan largo eso es lo único que no simpatiza lo demás me parecería otro este lo hicieron entre varios pintores entre ellos Pedro Can está la universidad a la entrada no está en la pared es un panel otro este es de la normal de la 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 que se encuentra en la de la auditorio de la normal esto está todavía más afuera que es parte de la de la de la de la de la y ese es un uno de los últimos murales que hizo aquí Teodoro Can también vean cómo a veces se juega con los estilos, a veces no se puede hacer siempre cosas maravillosas y no sé, el arte es una cosa extraña, a veces no sabemos ni cómo trabajamos ni qué rendes bien en eso nos inspiran o a veces no nos inspiran, pero aquí es un trabajo muy interesante en la Facultad de Psicología de Pedro Cano, actualmente al trato, pero sí, a mí me encanta el otro. Y este es el tal, pero Pedro, ay, hijo de esto, se llevó como tres años, porque aquí me vean pintar muchas gentes, ahora pasan niños que me dicen, yo te voy a pintar, yo lo veía pintar allá y me espantaba, me veían las cosas así, que en la noche se veían como fantasmas, pero sí, sí, este trabajo fue, gracias a Roberto Brau Garzón, cuando se realiza este trabajo. Y entonces, sí, sí, tiene como 250 metros cuadrados, entonces, no es lo que ustedes ven desde fuera nada más, se meten, también verán que atrás de los sacos de arriba, y están otras cosas, nada menos que se han ponido a Santana, que es la primera vez que se le pinta, no lo pinté como un héroe, ni tampoco como un villano, lo pinté como un hombre que estaba sujeto a los dramas tremendos de la época, que, valga decirlo, por un lado, sí, traicionó mucho, traicionó incluso al ejército español al cual pertenecía, y traicionó, pero traicionó para liberarse él mismo y poder seguir peleando, es una cosa muy interesante esta actitud de Santana, pero por otro lado, para seguir peleando, pero ¿por qué?, porque fue el único que estuvo peleando contra el villano. Y esto, bien, pues es, se llama la historia de Veracruz y sus movimientos de independencia, y este, está pintado, es una técnica combinada con fresco y acrílico, y este, bueno, aquí me veían pintar con una vara como de otro metro de largo, ¿no?, y este, en la punta de se ponía un crayoncito con ese dibujo, ¿por qué?, porque estos murales, si están en un asillo tan estrecho, este, si ustedes, este, no lo pintan desde donde se van a ver, se deforman, se suena el andamio y se bajan, y ya las figuras están deformadas totalmente, entonces había que pintar y corregir desde el punto de vista del espectador, porque son 32 puntos de vista, y además, los puntos de vista de las personas que bajaban y subían por la calle de enfrente, para lo cual, antes de concebir cada línea, me salía yo, atravesaba la calle y me metía, imagínense, estuve ciertamente a punto de ir al hospital, y sí tuve que ir, pero ya para acabar, porque imagínense, que además yo no tenía ayuda antes, a veces tenía yo que ponerla en la plana con mis propias manos, y este, es un trabajo tremendo, que me satisface haber hecho, porque además creo que lo hice con un estilo y un color, que van a, son armónicos, al monumento antiguo, que es el antiguo tribunal superior de justicia, o palacio de justicia, y este, y, bueno, ¿pasamos otro? ¿ya no pasé cinco minutos? ¿ya no corren? ¿ya? bueno, esto es de Sol Levenson, un señor que, una beca vino a pintar murales aquí, otro, vean, vean la diferencia de sus hijos, de la gente que viene de fuera, y de los que aquí trabajamos, esto es mío también, este mural está inconcluso, digo, en la foto, porque la figura final, este, nos ve aquí, este, la universidad tuvo, bien, este, hacer un evento, muy importante, muy interesante, para que yo, se celebrara, que yo lo restaurara, hicieron ahí conferencias, y todo, y vinieron chinos, y como vinieron chinos, yo pinté una chinita al final, de ese mural, que ahí no se ve, este, que fue un libro rojo, obviamente, ¿no?, y algunas palabras escritas en chino, y ya, esto está en la facultad, en el centro de idiomas, de la universidad de Veracruz, una donación mía, en el año 2000, ¿verdad? ¿no? es más o menos, cuando no ha llevado las carreras, pero en los Estados Unidos, a pintar, muy, muy mural, en la universidad de Clemson, un premio, una estancia en la universidad de Sonora, para pintar otro mural, Esto es de Todorocano, está en la legislatura, ¿no? Esto es de, ¿cómo se llama? de Bebe Maya, este, pues lo han visto allí, cuando tomó su cabecito, en el álbum, ¿no? ¿no? Esto es de Todorocano, también, de la sala de banderas, que no pudo ver este hombre, porque obviamente no va a dejar de entrar, cuando quieras ir, ve conmigo, ahí, todo, pues son los cuales. Y esto, el Daniel Sorperero, también es un fresco, hijo, este, lo tuve que hacer en cuatro meses, imagínense, el otro en tres años, y este en cuatro meses, y este es totalmente fresco, aquí, aquí, en tres años, bueno, era, el licenciado alemán, dijo, nadie sabía quién era, Ignacio de la Llave, bueno, vamos a rumorar para Ignacio de la Llave, claro, entonces, aquí también, habrá que hacer forma, etcétera, y este, ahí está Ignacio de la Llave, y ya, luego, se llevó aquí, la, 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 y saber, que estaba, esa, esa, necesita que está ahí, que es, este, una trabajadora de ahí, de, que recibió el modelo, y este, y que ella dice a mí, me pueden correr, de, y ella trabaja ahí, este, me pueden correr de palacio, pero no me pueden quitar, del mural, de sí, jajaja, ¿Otón? Bueno, ese es mi último mural, este, aquí, bueno, yo digo que, ya le dieron un premio, aquí a mi, compadre, como dice él, este, Roberto Perello, porque, yo, a luz, yo, a luz, la, gran heroína, este, María Teresa de la Sota Riva, este, más o menos, en la época que él empieza, a, eh, elaborar su novela, también, entonces, pues, es que, yo, encuentro a, como él, a, esta María Teresa, este, de la Sota Riva, de la Sota Riva, la única persona, que la independencia, hombre o mujer, luchó, por, eh, por el cambio, luchó, contra los españoles, de la Sota Riva, es decir, hizo, ah, este, conspiró, este, elaboraron, este, también, este, una teoría, de una, nueva nación independiente, en las juntas gubernativas, y, este, me deteneré a Sota Riva, entonces, a Roberto Perello, y yo, nos toca, la, la misma cualidad, de haber lanzado, otra vez, al estrellato, a la única persona, porque, perdón, aquí, en Jalapa, pasaban, los buenos y los malos, y nadie decía nada, ¿no? este, a todos los grandes, a los grandes, a los grandes, pero esta mujer, sí, fue, heroica, inclusive, sancionada, fue expulsada de Jalapa, y, fue internada en el convento, bien, este, quién sabe dónde está, ya, ya pasó, o no, no pasó, ya, ahí la ven, este, ahí está María Teresa, este, también le sirvió, de modelo, Isabel, esa mujer, que trabaja ahí, en Palacio, una mujer muy molesto, ahí está ella, sí, y ahí está la punta gubernativa, que es una de las formas, en que se saneó, este nuevo gobierno, americano, así se llamaba, no era norteamericano, era América, bien, y este, ¿cuál? Bueno, y aquí ya, hay que ver que llegamos al final, porque, si, se nos terminó el tiempo, aquí, bueno, pues, mi respeto, para el muchacho, que, yo hubiera querido, que hubiera sido mi alumno, perdón, no es pretensión, pero yo le hubiera, guiado, por dejar de pintar paredes, y, 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 y hacer, bueno, perdón, seguir haciendo lo que hizo, una pequeña, buena maestra, en, en, eh, la calle, en, un sitio donde hay un, un cafejo, que se le llama, el, el, el túnel, todos recuerdan este paisaje de Jalapa, que está ahí, perfectamente integrado a la arquitectura, aunque, en la calle, que es una obra maestra, estoy hablando de Manuel, y este, eh, sí, 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 pero, mmm, como bailarista, pues, eh, hizo lo que, ah, está en, eh, en las fachadas, de, el mercado, Jaume, y que, afortunadamente, el tiempo se lo está destruyendo, para que no, llegue él, en el, la, la ultratumba, y diga, qué peor, me quedó, no, quiero decir, que no tengo una gran habilidad, es el mural, una gran, mhm, categoría, de, eh, naturalismo, no, hay mucho oficio, hay mucha calidad, pero, eso, dice Jalapa, no es el mural, y, repito, porque el mural, debe, ante todo, salvar, respetar, complementar, la arquitectura, pero cuando la destruye, pues, por así que, en, el delito lleva la luna, y entonces, pues, le voy a hacer a todos ustedes, este, su atención, este, nada más, para recordarles, que, lo que hemos hecho aquí, estos moralistas, finalmente, yo, ya, que, yo, soy el último, de los moralistas, del movimiento, del genástico, de 1921, creo que sí, y, este, me han venido aquí, como un dinosaurio, este, y, que, este, pues, hemos tratado, de llevar adelante, arte, que, es, que, creenlo, ser lo más bello posible, este, tenga un mensaje, también, yo, he limitado, desde el punto de vista sociológico, diría yo, este, no solo apuntar la historia, sino hacer historia, ¿por qué? Porque aquí estamos, no solamente rescatando a María Teresa, no, también estoy rescatando, y si alguien se pone adentro, y lo dejan pasar, de, este, este, este vestíbulo, de la entrada principal del palacio de gobierno, y va a haber, hacia arriba de la puerta, un águila, un águila que se levanta, un águila que viene a rescatar la historia, porque esa águila, dice, abajo, dice, 1822, República, Popular, un curiosísimo nombre, este, federal mexicano, Antonio López de Santana, y esto, pues estamos haciendo historia aquí, porque en la propiedad, nos dio, creó, decretó, la República Mexicana, nada más, ni nada más, no tendríamos república, si no la hubiera decretado, en el puerto de Veracruz, en los muelles, con su ejército, y el pueblo, teréunos y campanas, y todo esto, la República Mexicana, en 1432. Entonces, ahí está, estamos haciendo historia, porque nadie sabía, bueno, nadie quería saber, ni decir, que fue él, que lo dio la República, y ahí, les estoy diciendo, pues estamos haciendo historia, también, y en esta, es, pues, nuestro, nuestro aporte. Bien, pues, mil gracias a todos ustedes, este, y ya nos vamos, ¿no? ¿Sí? Sonido. Sonido.